Bueno, hablaré en esta ocasión a nombre de mi compañera diputada Silvia Maldonado. Diputado Marco Antonio Cruz Cruz, presidente de la directiva de la 61 legislatura del Estado Libre y Soberano de México, quien suscribe, diputada Silvia Barberena Maldonado, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, me permito presentar punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar de manera respetuosa a las Secretarías de Finanzas y de Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno del Estado de México a que en el marco de sus atribuciones implementen un fondo financiero para la actualización o creación de los planes municipales de desarrollo urbano, con sustento en la siguiente exposición de motivos. Actualmente, las sociedades en sus entes de gobierno tienen que velar por una planeación de largo palazo que requiere de innovación para atender, solucionar problemas públicos mediante instrumentos, herramientas y tecnologías distintas a las que tradicionalmente se han empleado, aunado a la generación de alianzas entre múltiples sectores y órdenes de gobierno que persiguen el supuesto de lograr el bienestar de la ciudadanía. En este sentido, en nuestra entidad se cuenta con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, la cual, entre algunas de sus atribuciones, contempla la de regular, evaluar y vigilar la planeación integral de los asentamientos humanos. privilegiando el ordenamiento territorial en función de la capacidad de la infraestructura, especialmente ante la creación de comunidades sostenibles y asequibles que necesitan realizarse de forma transversal, con una adecuada planación para que los desarrollos urbanos cuenten con el abasto suficiente para sostener a las personas que los habitarán, pues todo desarrollo urbano debe contar con infraestructura necesaria para soportar la carga y el impacto que tendrán las actividades humanas, productivas de traslado e incluso de esparcimiento. El plan estatal de desarrollo urbano del Estado de México es un documento que establece las políticas, estrategias y objetivos de desarrollo urbano y ordenamiento territorial para los asentamientos humanos del Estado. El primer plan estatal de desarrollo urbano data de 1983, con una actualización en 2008 y la última realizada en el año 2019, teniendo como propósito el de enfrentar desde diferentes flancos los desequilibrios generados por el modelo de desarrollo dominante. La urbanización y la sustentabilidad en las ciudades son algunos de los temas que reciben cada vez mayor atención para un cambio estratégico hacia un modelo de desarrollo más equilibrado que no ponga en peligro los recursos del mañana. Sin embargo, estas acciones parecieran contrarias en el nivel más básico de gobierno, que es el municipio. Quienes deben de homologar la atribución antes mencionada en sus planes de desarrollo urbano municipales, con información vertida en el portal web de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra. Se muestra que los planes de desarrollo urbano municipales cuentan con un desfaz importante de tiempo en su integración. Municipios como Lubianos y Otumba cuentan con este documento elaborado en el año 2003, mientras que 42 municipios de nuestra entidad lo tienen elaborado al año 2004-19, al año 2005-05, al año 2007-04, al año 2008-06, al año 2011, y tan solo 22 municipios de 125 lo actualizaron durante la administración actual del gobierno del Estado de México. Destacando que solo 11 se encuentran actualizados al año 2002-2022, lo anterior nos indica que más de 50% de los municipios del Estado de México cuentan con un plan de desarrollo urbano municipal con 19 años en promedio de no actualizarse. Es decir, más de 63 municipios no están actualizados en este importante rubro. De igual manera, 18 municipios cuentan con planes de desarrollo urbano sin actualizar desde hace 12 años y 8 con 8 años sin actualizarse, sumando a los seis municipios que ni siquiera cuentan con el presente documento. Y es que no actualizar este documento equivale a un crecimiento desordenado en los municipios, al establecimiento de conjuntos urbanos desordenados e irregulares, al colapso de vías de comunicación, al desabasto de agua y de que los servicios públicos se vean rebasados al llegar más viviendas o comercios a los municipios, aunado a la nula o incorrecto cobro del impuesto predial por parte de los municipios, afectando su hacienda pública. En ese sentido, una de las razones expuestas por las y los presidentes municipales son los altos costos para elaborar o actualizar este documento que, como se ha mencionado, al no tenerlo o actualizarlo, genera externalidades negativas a los municipios, por lo que a través del presente punto de acuerdo, buscamos que de manera conjunta la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Estado de México, realicen acciones en beneficio del fortalecimiento de los ayuntamientos. La primera, otorgando suficiencia presupuestaria para la creación de un fondo financiero especial para la actualización o elaboración de los planes de desarrollo urbano municipales, donde los municipios puedan acceder a él y la segunda, para que sea quien coordine los esquemas técnicos entre el gobierno estatal y los ayuntamientos. Atentamente, diputada Silvia Barberena Maldonado, la sexagésima primera legislatura decreta el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Único, se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Finanzas y Desarrollo Urbano y Obra del Gobierno del Estado de México, a que en el marco de sus atribuciones implementen un fondo financiero para la actualización o creación de los planes municipales de desarrollo urbano. Es cuanto, presidente.